La principal causa de muerte en los Estados Unidos hoy en día es la dieta americana. ¿En serio? El tabaquismo es el segundo causante, ya que los cigarrillos matan a cerca de medio millón de estadounidenses anualmente. Sin embargo, nuestra dieta mata aún más. Vamos. Autor superventas, el Dr. Michael Greger. Dr. Michael Greger, fundador de NutritionFacts.org. Sin fines de lucro. Recibanlo con bienvenida. Tener un MD después de tu nombre es decirle al mundo que ignoras todo sobre nutrición. ¿Los doctores se gradúan sin esa poderosa herramienta en su arsenal médico? Paracar de verdad. Para ayudar realmente a la gente. Es la única dieta comprobada en revertir la enfermedad cardíaca en la mayoría de pacientes. Y si solo lo pudiera hacer un régimen basado en plantas, es decir, en revertir la principal causa de muerte en hombres y mujeres, ¿no debería ser la opción predeterminada hasta probar lo contrario? Entonces, ¿es posible detener o incluso revertir el envejecimiento con alimentos? Sí, entonces. Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness. Estoy emocionado por nuestro invitado. Tenemos al inspirador Dr. Michael Greger en casa. Un placer verte. Estoy tan emocionado. Esto es emocionante. Tu investigación ha sido realmente difundida ampliamente en las corrientes principales. Últimamente hay muchos documentales. Tus libros se han estado haciendo muy populares. El más reciente, How Not to Age. El enfoque científico para volverse más saludable a medida que envejeces, me fascina mucho. Porque la mayoría de las personas no creen que realmente puedan mejorar su salud. Cuanto más viejos se hacen, solo sienten que tienen que lidiar con el dolor crónico, enfermedades. Tienen que tomar medicamentos solo para mantener un nivel de alivio. Entonces, ¿es realmente posible detener el envejecimiento o incluso revertirlo con alimentos a medida que envejecemos? La dieta parece ser el elemento más crítico, y es de lo que trata el libro. Hay una buena noticia. Tenemos gran poder sobre nuestra salud, destino y longevidad. La gran mayoría de muertes y discapacidades son prevenibles con dieta y estilo de vida saludables. Basado en estudios de gemelos idénticos, solo cerca del 25% de la variabilidad en la esperanza de vida se atribuye a la genética. Por lo que podemos hacer respecto a la mayoría de lo cual tenemos control. Podemos mirar las zonas azules, áreas alrededor del mundo con longevidad excepcional. Echar un vistazo al diagrama de Ben y lo que todos hacen. Según el estudio de la Global Burden of Disease, el análisis más grande de factores de riesgo sistemático en historia, la dieta estadounidense es la principal causa de muerte en Estados Unidos. Desplazando el consumo de tabaco al segundo lugar, los cigarrillos solo matan a cerca de medio millón de estadounidenses cada año. Peor aún, nuestra dieta mata a muchos más. ¡Vamos! Pero eso es una buena noticia porque eso significa que tenemos el control, ¿cierto? Nunca es tarde para empezar a comer más saludable, para dejar de fumar, para comenzar a hacer ejercicio. Así que realmente es un mensaje positivo que me emocionó aprender cuando terminé el libro. Entonces, al cambiar nuestro estilo de vida y hábitos alimenticios, realmente podemos revertir nuestro envejecimiento o envejecer mejor. Digo que podemos envejecer despacio, pues el envejecimiento es un factor de riesgo significativo para nuestras principales causas de muerte. Mi primer libro de la serie, How Not to Die, incluye 15 capítulos, uno por cada causa principal de muerte, abordando cómo la dieta puede ayudar a prevenir, detener y revertirlas. Cada uno de nuestros 15 principales asesinos afirma que la muerte es por enfermedad. Entonces, ¿por qué How Not to Die no es el único libro de longevidad necesario? Porque el envejecimiento es un factor de riesgo para varias enfermedades. Por ejemplo, si se cura todo el cáncer mañana, la vida promedio solo aumentaría unos tres años. Espera, ¿por qué ocurre esto? Es nuestro segundo mayor asesino, porque si no mueres de una enfermedad relacionada con la edad, morirás de otra. La única razón por la que no moriste de infarto es porque falleciste de cáncer el mes anterior. De todos modos, ibas a morir por otra cosa. Al desacelerar el envejecimiento, reducimos el riesgo de múltiples enfermedades simultáneamente, como derrames cerebrales y demencia. El cáncer y las enfermedades cardíacas incrementan exponencialmente con la edad. ¿En serio? Algo como tener alto nivel de colesterol puede aumentar tus probabilidades de tener un ataque al corazón. Es la principal causa de muerte en hombres y mujeres, hasta 20 veces. Pero un octogenario tiene 500 veces más riesgo de sufrir uno comparado con alguien de 20 años. Claro, nos enfocamos en el colesterol porque es un factor de riesgo modificable. Pero, ¿y si la tasa de envejecimiento también fuera modificable en realidad? Y es precisamente eso lo que realmente cubro en detalle en el libro. ¿Cuáles serían las cinco claves para el envejecimiento? Mejorar, sí. Número uno, la dieta. Y si observas estas zonas azules, todas centran su dieta en alimentos vegetales enteros. Por lo tanto, están minimizando la ingesta de carne, lácteos, azúcar, huevos, comida chatarra, y maximizando la ingesta de frutas, verduras, legumbres, frijoles, guisantes partidos, garbanzos, lentejas, nueces, semillas, hierbas y especias. Básicamente, alimentos reales que crecen de la tierra. Estas son realmente nuestras opciones más saludables. Esa sería la número uno, la dieta. Así que eso solo explica alrededor de la mitad de la diferencia que observo entre las zonas azules y el resto del mundo. ¿Cuál es la edad promedio de muerte en las zonas azules comparada con la de zonas no azules? Son de 12 a 14 años aproximadamente. De 12 a 14 años de diferencia. Las mujeres, 14, los hombres, 12 años más, así tienen hasta 10 veces la tasa de centenarios, aquellos que viven para tener 100 años o más. No se trata solo de añadir años a tu vida, sino vida a tus años. Estas personas son activas. A los 100 están disfrutando de sus vidas o participando en la vida. Y cuál es el punto de vivir más tiempo si no se puede hacer con energía, con vitalidad, ¿verdad? Y así, en este país, quiero decir, incluso nuestra esperanza de vida está disminuyendo. Así que realmente el pico de la esperanza de vida fue en 2014 en Estados Unidos y ha ido disminuyendo cada año desde entonces, incluso antes de que el COVID recortara unos años de nuestra vida. Ahora, ciertos sectores están en números rojos, ¿verdad? Pero eso es general. Y esto se debe principalmente a la epidemia de obesidad. Estamos criando la primera generación de estadounidenses que tendrá una esperanza de vida más corta en promedio que sus padres. Cierto. Y esto fue antes de COVID. Continúa disminuyendo. Estamos en el puesto 39 en esperanza de vida alrededor del mundo. Tal como los eslovenos viven más tiempo que los estadounidenses, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero la buena noticia es, de nuevo, que tenemos poder sobre cómo vivimos, vaya, y sobre lo que comemos. Entonces, ¿qué sería secundario o terciario en importancia? Está bien, entonces dejar de fumar es sumamente importante. Ahora, ¿qué hay de fumar comparado con vapear? Bueno, la preocupación principal existente sobre el vapeo es que la adicción a la nicotina pueda llevar a la gente a fumar. Y aunque es más seguro que fumar, desafortunadamente, los jóvenes que vapean tienden a fumar. Así que estos chicos que se vuelven adictos a la nicotina pueden enfrentar una vida de adicción al cigarrillo y luego reducir drásticamente su esperanza de vida. ¡Guau! Por algo como el cáncer de pulmón, de acuerdo. Fumar es realmente en gran medida parte del camino. No. Existen comportamientos de estilo de vida simples, básicos y llenos de sentido común. Sé que es un libro extenso, y en él entro en todos los detalles minuciosamente. No quiero que la gente llegue a perderse un poco en esto o incluso se sienta intimidada. Son realmente cosas básicas, pero trascendentales. Así que una década de vida adicional es posible simplemente a través de no fumar, evitar ser obeso, hacer ejercicio, incluso solo como 20 minutos al día, y consumir 5 raciones de frutas y verduras. Cosas realmente básicas. Ahora, si quieres ir más allá de eso, quieres ajustar ese 20%. Tengo cientos de cosas interesantes por hacer en el libro, pero no perdamos de vista los principios fundamentales. Así que podrías imaginarte a un fumador que dice, ¡Oh, mira este suplemento sofisticado que voy a tomar! Yo digo, no, vamos a retroceder. No minimizaré fumar. Es importante enfatizarlo. De hecho, es la conclusión subyacente de todo el libro, como dar un pequeño paso atrás en retrospectiva. Vamos a intentar poner todo en su debido contexto otra vez. Solo son los principios básicos fundamentales que todos deberíamos conocer. Y luego, sí, hay toda clase de nueva ciencia en la que puedes hacer ajustes diversos, pero no quiero que la gente se pierda en eso. Está bien. ¿Qué hay del ayuno? Mencionaste su práctica y en tu libro abordas el ayuno intermitente, pero igualmente citas beneficios potenciales. Sin embargo, si se prolonga en exceso, podría ser mortal. Correcto. Es el colmo de las dietas insostenibles, ¿no es así? Quiero decir que está garantizado para matarte si lo haces mucho tiempo. No cualquier dieta puede presumir de eso. Así, existen todo tipo de interesantes regímenes de ayuno intermitente. El ayuno potencia la autofagia, que es como un proceso de limpieza interna. Eliminando las células zombies. Eso es algo diferente. Eso es senesencia celular. Es un asunto completamente distinto. Pero esto tiene más que ver con el interior de la célula, la acumulación de desechos que contribuye al proceso de envejecimiento. Y podemos impulsar la autofagia con ejercicio o con el ayuno. Podemos ayunar o ir rápido. Desafortunadamente, realmente no se intensifica hasta las 36 a 48 horas de ayuno, lo cual es demasiado tiempo para estar sin supervisión. Normalmente los riñones se sumergen en algo llamado modo de conservación de sodio, de tal manera que la gente puede ayunar literalmente durante meses, solo con agua. Pero si esa respuesta falla, entonces uno puede sufrir una anomalía grave de electrolitos, que solo se manifiesta con síntomas vagos como mareos o fatiga que podrían pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde. Por eso realmente solo debería ayunar un día. Si estás ayunando más de un día, realmente debería hacerse bajo supervisión médica. Pueden hacer pruebas de orina, pueden hacer análisis de sangre, solo para asegurarse de que todo va según lo planeado. De lo contrario, podrías conducir a un estrés realmente serio. ¿Crees que está bien que la gente haga un ayuno de 24 horas por su cuenta? Aunque no lograremos ese aumento en la autofagia tan rápido, frecuentemente escuchas, incluso unas pocas horas, como la alimentación con restricción de tiempo reduce la ventana alimenticia diaria, lo que mejora la autofagia. Esto se aplica en roedores. Desafortunadamente, los roedores tienen metabolismo altos en los que pueden perder gran parte de su peso corporal literalmente en un día y en unos días. Puede ser fatal. Sin embargo, en humanos solo ocurre este incremento tras aproximadamente dos días. Y luego, ciertamente estamos preocupados de que eso se haga totalmente fuera de un adecuado contexto médico. Interesante. ¿Beneficios del ayuno intermitente? Bueno, pero hay algo. Ciertamente hay tantos tipos. Hablo de pros y contras de cada uno. Así que existe el ayuno intermitente en días alternos. 5 a 2, 25 a 5, imitando el ayuno. Exacto. Existen varios tipos, cada uno con pros y contras. Creo que lo crucial es que la mejor evidencia favorece la alimentación restrictiva en horas tempranas. O sea, reducir la ventana diaria a 12 horas o menos. Es vital que se haga temprano y no tarde. Así que se omite la cena, no el desayuno. De hecho, se intenta consumir la mayor cantidad de calorías temprano en el día. La misma comida exacta consumida por la mañana engorda menos que la misma comida con la misma cantidad de calorías consumida por la noche. Vamos. Causa menos picos de azúcar en sangre. Produce menos triglicéridos. Si vas a comer comida chatarra, ¿verdad? Si vas a comer una dona o algo así, hazlo por la mañana. De hecho, tu cuerpo, debido a nuestros ritmos circadianos, está mejor preparado para manejarlo. Idealmente, no deberíamos comer cuando está oscuro. No deberíamos comer después de las 7 de la noche. Nuestros cuerpos simplemente tienen respuestas exageradas a ello. O por lo menos, deberíamos estar comiendo comida realmente saludable. Idealmente, el desayuno o el almuerzo serían la comida más grande del día. Y eso podría ayudar a explicar la longevidad de la última zona azul que queda. Hoy en día solo queda una. Pensamos en estas zonas azules, ¿verdad? Seis o siete zonas, ¿verdad? Exacto, pero estas son zonas azules históricas. Ahora, están comiendo KFC como cualquiera, ¿verdad? Pero queda una, y es la zona roja, blanca y azul. Es Loma Linda, California, a una hora de distancia. Adventista del séptimo día. Y una de las cosas que tal vez está contribuyendo a su longevidad, de hecho, son la población formalmente estudiada más longeva, viviendo más tiempo que los japoneses de Okinawa. Incluso en los años 50, cuando lo eran. Sobre los sardos y todos. Ellos los superaron a todos y son los únicos que continúan avanzando. Y una de las cosas que podrían estar haciendo es porque tienden a comer el almuerzo como la comida principal del día. Entonces no tienen cena grande. Así que no cenan mucho, o la omiten por completo. Digo, tienen muchas otras cosas en marcha. Quizás lo hayan hecho esporádicamente, pero no. Correcto. Su cuerpo es considerado un templo, como una enseñanza bíblica. Por eso, tienen bajas tasas de fumadores, realizan ejercicio y prefieren dietas basadas en plantas. Correcto. Inmunidad, todo eso. Eso podría ser un factor. Sin embargo, nunca ha sido probado, según los estudios, en alguna prueba o un ensayo de intervención. No comen muchas cenas, es lo que he oído. ¿Están cenando algo ligero o no están cenando en absoluto algo así? ¿Haciéndolo antes o lo hacen antes de las 4? ¿De verdad? ¿Antes de las 4? Sí. ¿Cuál sería la hora ideal para dejar de comer a diario? Queremos llegar antes de las 7, me refiero a eso. La literatura sobre ayuno intermitente y alimentación con restricción de tiempo es confusa. Algunos estudios mostraron que es malo, provocando problemas metabólicos, mientras otros hallaron beneficios notables. Y todo está en la meticulosa sincronización de la ventana alimentaria. Los que restringían su comida hasta tarde, saltándose el desayuno y no comiendo hasta bien entrada la tarde, entonces tenían problemas de salud asociados, y se encontró que tenían el colesterol más alto al cabo de unas pocas semanas. Si te saltas el desayuno y digamos comes a la 1 o 2, pero luego tienes hambre y comes más tarde en la noche, eso es hasta las 9 o 10. Quizás eso es lo que queremos. Sigues haciendo lo que haces, pero aún tienes 16 horas sin comer. Correcto. Dices que el momento de comer importa más que cuánto tiempo ayunas. Hay beneficios en ambos, sí. Simplemente restringiendo la alimentación por tiempo, incluso si lo haces más o menos en medio del día, hay beneficios de no restringir el tiempo, pero hay beneficios adicionales, cambiando a omitir la cena. Sí. Y de hecho, el ejército de Estados Unidos realizó estos experimentos. El ejército hizo los primeros experimentos donde tomaron personas y les dieron comidas de 2,000 calorías. Una sola comida de 2,000 calorías. La misma comida ya sea como desayuno y ayunando el resto del día, o como cena. Y encontraron diferencias notables. La misma comida, las mismas calorías, diferente cantidad de grasa corporal, diferentes implicaciones metabólicas de solo ese pequeño ajuste. Es debido a la cronobiología, el impactante efecto que nuestros ritmos circadianos tienen en nuestra biología. Típicamente solo pensamos en nuestros ritmos circadianos cuando tenemos desfase horario. Como que es el único momento en que incluso pensamos en nuestros cuerpos. Pero eso es solo una manifestación de este proceso biológico realmente profundo. Nuestra bioquímica, nuestras enzimas, en realidad siguen este reloj. Y por eso realmente importa. Hay literatura realmente devastadora sobre los suicidios con pesticidas en India. Es una forma común en que la gente se suicida. Pero importa si sobreviven. Si lo hacen en la mañana o en la noche. Porque su cuerpo está mejor preparado para manejarlo por la mañana. Tienen una mejor capacidad de desintoxicar. Debido a nuestros ritmos circadianos, tienes mucha más probabilidad de sobrevivir a un intento de envenenamiento. Y esto sugiere lo poderoso de este proceso. Simplemente sugiere el poder de nuestros ritmos circadianos. Helmensch Fasinansch. Profundicé en eso en mi libro How Not to Die, donde hablaba sobre la pérdida de peso y todo ese campo. Nunca me enseñaron sobre esto en la Facultad de Medicina. Vaya. Ahora, para quienes desconocen, ¿qué es el ritmo circadiano y cómo optimizar nuestra vida con él? Sí. Así que nuestro ritmo circadiano es el tipo de ritmo diario, casi de 24 horas, que incluso si te colocan en un búnker con iluminación constante, tu cuerpo aún tendrá este ciclo como si estuvieras. En, es decir, aunque no tienes señales del exterior, no tienes reloj, no tienes idea de qué hora es, empezarás a sentir sueño más o menos a la misma hora a la que normalmente te da sueño. Te despertarías aproximadamente a la misma hora a la que normalmente duermes. Pero en ese tipo de ambiente, puedes hacer experimentos de laboratorio en personas como, está bien, ¿qué pasaría si te ponemos en un ciclo de 27 horas? Así que encendemos las luces, ¿verdad? Pero luego lo estiramos un poco y realmente descompone a las personas. ¡Guau! Realmente socava nuestra biología. Estamos tan arruinados, de repente se está cortando. Fueron estos tipos de experimentos los que realmente demostraron el poder. Y lo que vemos son a los trabajadores de turno. Mira a los trabajadores por turnos trabajando hasta altas horas. ¿Verdad? Bien, si solo trabajas tardes-noche, eso en sí es un problema. Pero son las personas las que están rotando, así que hacen las tardes-noche. Entonces, como residentes en educación médica de posgrado que hacen noches en el hospital y luego un día, esto es realmente difícil, como un doble turno. Puede haber muchas razones por las que quienes hacen ese trabajo vivan vidas significativamente más cortas. Vaya, quiero decir, ahí está realmente. ¿Quién es forzado exactamente a esos tipos de trabajos? ¿Y qué tipo de atención médica tienen ellos? ¿Y estatus socioeconómico? Hay muchas otras cosas que pueden influir en eso, pero realmente piensan que la alteración del ritmo circadiano tiene implicaciones serias. Si pudieras planear el día perfecto y la cantidad perfecta de proteínas, calorías, consumo, sueño... Sí. Ventana de ayuno intermitente, etc. Para alguien como yo, que peso 104 kilos, tengo 40 años y soy exatleta, entreno muy duro. Voy al gimnasio a levantar pesas cuatro o cinco días a la semana, hago cardio, corro y camino mucho, pero también tengo un estilo de vida sumamente ocupado. A veces incluso viajo. ¿Cuál sería lo más óptimo, si pudiera hacerlo, para vivir más tiempo, seguir siendo atlético, fuerte y saludable y siempre sentirme genial? Entonces, hablé sobre esto en How Not to Die, la primera mitad del libro, pero no quería que fuera solo un libro de referencia. Deseaba que sirviera como guía práctica de compras diaria que facilitara tomar decisiones de este tipo. Por ello, la segunda mitad se convirtió en recomendaciones basadas en una lista de verificación diaria, la docena diaria, de alimentos y hábitos enormemente saludables. Ánimo a las personas a incorporar estas recomendaciones en su rutina diaria, por lo que está disponible en una aplicación gratuita. Todo mi trabajo es gratuito en la docena diaria del Dr. Greger para iPhone y Android. Y básicamente es para inspirar a las personas a incluir estas cosas, que son 12. ¿Cosas que hacer? 12 cosas todos los días. 90 minutos de ejercicio moderado o 45 de ejercicio intenso diariamente. ¿Cuánto beber? Quiero que consuman vegetales de hoja verde oscuro a diario, el tipo más saludable. Quiero que la gente coma bayas todos los días, el tipo de frutas más saludables, una cucharada de linaza molida, un cuarto de cucharadita de cúrcuma, siguiendo la lista, de nuevo, solo para inspirar a la gente a pensar y puedan seguir su progreso, convertirlo en un juego y mirar en el camino. Ni siquiera estoy acertando. Tengo suerte si alcanzo la mitad, pero es, de nuevo, algo aspiracional. Si realmente tuvieras control sobre tu entorno, estas son realmente las cosas que queremos incluir en la rutina diaria de uno. ¿Cuáles son los cinco alimentos esenciales para envejecer más lentamente? Sí. En cuanto a alimentos anti-envejecimiento, el estudio global de carga de enfermedad que mencioné, de nuevo el análisis más grande y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, muestra que legumbres asociadas con las mayores ganancias en esperanza de vida son estos frijoles, guisantes partidos, garbanzos, lentejas. Si hay algo que podemos hacer es aumentar nuestra ingesta de frijoles, o sopa de lentejas, o humus. Y creemos que es porque son las fuentes más concentradas de prebióticos. El almidón resistente y la fibra dietética que alimenta las buenas bacterias en nuestro intestino. Y eso tiene implicaciones en la disminución de la inflamación, la mejora de nuestra inmunidad, la mejora de la fuerza muscular, la calidad muscular, la masa muscular, y en individuos frágiles, todo esto solo cambiando nuestro microbioma. De hecho, puedes realizar estos llamados estudios de trasplante fecal, donde tomas a un enfermo, y le pones excremento sano. Suena loco. Realmente cambian su biología. Es absolutamente loco. Pero así es como podemos probar la causa y el efecto. Porque, bueno, sí, si alimentas a alguien con una dieta saludable, ¿cómo sabemos que las bacterias intestinales influyen en eso? Podemos controlarlo. Y puedes lograr que los ratones sean más o menos aptos proporcionándoles popó saludable. Popó de un ratón que se ejercita, un corredor de maratones o un super ratón, en contraste con el gen de un ratón frágil, realmente influye. Consumen lo mismo y realizan idénticas actividades, pero sus heces difieren. ¿Cómo obtienes esas beneficiosas bacterias intestinales? Les das la comida adecuada, los prebióticos. ¿Qué comen las buenas bacterias intestinales? Mucha gente piensa en probióticos, refiriéndose a las bacterias reales como acidófilus y bifidobacterium, que son las buenas bacterias intestinales. Si solo tomas esas pastillas y no alimentas bien a esas buenas bacterias intestinales, no prosperarán. Aunque intentes poblar tu intestino con muchas de ellas, morirán si continúas dejándolas morir de hambre. Continúas dejando morir de hambre a tu yo microbiano. En cambio, si comiste los alimentos correctos, nutrirías esas buenas bacterias intestinales o consumidores de fibra. Si consumes los alimentos adecuados, tus buenas bacterias prosperarán, multiplicándose solas y haciendo el trabajo por ti. Este consiste en generar los llamados postbióticos, que son subproductos del metabolismo microbiano de estos alimentos, como el butirato. Podrían absorberse a través de la pared del colon hacia nuestro torrente sanguíneo, circular por todo el cuerpo, incluso cruzar la barrera hematoencefálica, influir en nuestra salud mental e inmunidad, y disminuir drásticamente la inflamación. Puedes prevenir ataques de asma alimentando a las personas con algunos frijoles. Es absolutamente notable. ¿Entonces las legumbres tienen prebióticos? Ellas tienen prebióticos, por eso pensamos en comida. De hecho, las legumbres son la principal fuente de proteína en todas las zonas azules documentadas, ¿verdad? De ahí obtienen la mayor parte de su proteína, de algún tipo de legumbre, ya sean guisantes marrones o algo así, o frijoles negros en Costa Rica, o productos de soya en Okinawa. Pero siempre se enfocaba no solo en lo basado en plantas en general, sino también en legumbres, una fuente de proteína vegetal. Así que frijoles. Deberíamos pensar, burrito de frijol, chili. Es decir, ¿cómo los incluyo en mi dieta diaria? Eso es parte de la dosis diaria. Como, ¿he comido frijoles hoy? ¿Puedo agregarlos en mi ensalada o a este plato de pasta? Es simplemente conseguir una lata sin sal añadida. Siempre mantén frijoles en el refrigerador. Puedes añadir una cucharada a cualquier cosa. Alguien comentó en una charla, Yo machaco frijoles blancos en mi avena. Nunca había escuchado eso. Él decía que ni siquiera se sentía el sabor. Yo estaba de acuerdo. Lo bueno de un desayuno saludable es que, sin importar qué hagas después, ya sea enfrentar un tazón de dulces en el escritorio de un amigo, o pasar junto a tiendas de donas, o el estrés que te desvíe, ya tienes una base sólida. Nutriste tu cuerpo y las bacterias beneficiosas del estómago. Lo primero son las legumbres. ¿De acuerdo? Identificaron los cinco alimentos principales que se asocian con la mayor esperanza de vida. Ahora, las legumbres dominan el panorama en base a porción, pero de hecho, en una comparación onza por onza, los frutos secos están asociados con la mayor esperanza de vida en comparación con cualquier otro tipo de alimento. ¿Cuáles son las tres mejores nueces? Realmente solo hay una. Solo hay una que realmente destaca, y eso son las nueces. Mira, normalmente cuando digo como come vegetales crucíferos o algo así, y me preguntan, ¿cuál es el mejor? Respondo, el que te guste comer. ¿Te gusta el brócoli? Come brócoli. Mira, el que llegue a tu boca, eso es todo. Pero con los frutos secos, las nueces realmente destacan, y eso es porque tienen más omega-3 que otros frutos secos. Tienen más antioxidantes que otros frutos secos. Y son los únicos frutos secos que se ha demostrado que mejoran agudamente la función arterial en cuestión de horas. De hecho, en el estudio PREDIMED, que es este gran ensayo controlado y aleatorio de años de miles de individuos, aunque los frutos secos mixtos ciertamente redujeron las tasas de enfermedad cardiovascular, fueron las nueces las que parecieron ser la parte más crítica. ¿Y si queremos obtener frutos secos sin sal? Sé que no son tan deliciosos como los salados. ¿Por qué sin sal? En términos de factor de riesgo dietético para la muerte, el exceso de ingesta de sodio es la cuestión. Así que he estado hablando de lo bueno que es el sabor sin sal. ¿Es tan bueno con sal? Lo sé. Mira, nos perdemos del lego, pero estamos recibiendo demasiada sal. Hay muchas cosas horribles en nuestra dieta. Azúcar, grasas trans, estrés. Está bien, pero el sodio, el consumo de sal, es el principal factor de riesgo dietético de muerte en el planeta Tierra. Es lo peor de la dieta de la humanidad. Pero hay buenas noticias. ¿Hay buenas noticias? La sal del Himalaya es diferente, pero igual de salada. Lo sé, sí, pero esta es rosa. Viene del Himalaya. Es de color arcoiris. Tiene unos cuantos minerales o algo así. No, todo es malo. Pero, ¿podrías bajar un poco? Bueno, queremos mantenernos por debajo de 1,500 miligramos al día. Esa es la recomendación de la American Heart Association. Y para lograrlo, la mayoría de la gente piensa, no agrego mucha sal. La mayoría de nuestra ingesta de sodio proviene de alimentos procesados. El 70% de la ingesta de sodio no es la sal que añadimos en la cocina o el comedor. Está en estos alimentos procesados. Cualquier cosa en una caja, en un paquete, en cualquier cosa. Añaden sal porque es barato para realzar el sabor. ¿Verdad? De hecho, por eso la añaden a muchos frijoles. No es solo un conservante. Está en lata. Es estéril. Es porque quieren que sepa bien. Es la forma barata de hacer las cosas. Así no puedes comer solo uno. Pero el problema es que el sodio aumenta el riesgo. No solo de presión arterial alta, sino de muchas otras enfermedades líderes, como problemas renales y visión. Continuando con la lista. Bien. Hay dos caminos que podemos seguir. Hay muchos condimentos sin sal en el mercado y animo a la gente a explorar toda clase de nuevas cosas. A menudo hay todo tipo de especias que nadie había escuchado, como el azafrán. Así que explora el mundo entero allá afuera y encuentra sabores deliciosos. Y luego la solución fácil es cambiar al sustituto de sal, la sal de potasio. En lugar de sal de sodio, cloruro de sodio. Cambia a sal de potasio. Es cloruro de potasio. Es solo un mineral natural extraído del suelo, igual que el cloruro de sodio. Hay estudios de intervención. Hablo de uno en el libro donde tomaron estas cinco cocinas en un hogar de veteranos retirados y aleatorizaron sus cocinas para seguir salando con sal regular en la cocina o cambiando a una mezcla 50-50 de sal regular a cloruro de sodio y cloruro de potasio. Y hubo un tremendo descenso del 40% en las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, en cuestión de años, en el grupo con sodio reducido. De hecho, su esperanza de vida a los 70 años entre dos grupos era de 14 años. Vamos. Esto significa que simplemente cambiando a sal mitad potasio, cambio del que ni siquiera podrías notar la diferencia en sabor, se han hecho efectivamente 10 años más jóvenes. Cuando se trata del riesgo de muerte prematura, no hay desventajas. Bien, ahora si optas por esto, estoy animando a la gente a que realmente intente cambiar a sal completamente de potasio en lugar de la mezcla 50-50. Pero ahí sí puedes notar la diferencia en el sabor. Hay cierto amargor en la sal de potasio que no obtienes de otra manera. Es más evidente en algunos alimentos que en otros. En algunos alimentos realmente no puedes notar la diferencia, pero cualquier cantidad la podemos reducir. Y la única otra advertencia es que necesitas tener riñones lo suficientemente buenos para deshacerte del exceso de potasio. Entonces, si tienes enfermedad renal o si tienes diabetes, simplemente porque la diabetes aumenta tanto el riesgo de enfermedad renal y es tan dañina para los riñones. Incluso si no sabes que tienes enfermedad renal, si tienes diabetes, primero debes hacer examinar tus riñones antes de cambiar a potasio. Y si tienes más de 70 años, nuestra función renal tiende a disminuir con el tiempo. Así que incluso si, hasta donde sabes, tus riñones están bien, si tienes más de 70 años, yo iría. Es una prueba súper simple. Puedes simplemente hacer un análisis de sangre, probar la función renal y asegurarte de que tus riñones pueden manejar el potasio extra. Pero si les das luz verde, tus riñones están bien. Entonces puedes obtener toda la salinidad que deseas. Podrías añadir extra, ¿verdad? Salado hasta que te haga llorar y sin daño alguno. Vaya, sin daño alguno. Así que realmente es uno de los ajustes más simples en el libro. Y es como la principal causa de riesgo dietético de muerte. Como lo peor que podríamos comer. Y hay una solución simple para ello. Qué lástima que no haya como una dona de potasio o algo así. Solo cambiamos totalmente. Pero eso es una de las cosas raras que es también súper fácil de hacer. Entonces, si primero hay más sal de potasio, luego puede haber sal. Por ello, en lugar de añadir sal, o sea, cloruro de sodio, usamos cloruro de potasio, disponible en diversas marcas. Puedes tener cuanto quieras. Puedes tener todo lo que desees mientras tu función renal esté bien. Si los riñones funcionan, puedes ir a cualquier tienda de comestibles. En el pasillo de la sal encontrarás sustitutos, como cloruro de potasio y mezclas 50-50. Empezar por ahí y avanzar es mejor que usar solo sal. Intentaré eso. Sí, intenta eso. Y los estudios lo muestran, ¿verdad? Solo está asociado. Pero esos ensayos de intervención, esos ensayos controlados aleatorios ciegos, no saben quién está, en qué grupo, hasta descubrir el secreto al final. Eso es fascinante. Ya escuchamos, número uno, sobre legumbres. Sí. Específicamente nueces. Nueces. Las nueces número dos. Mi recomendación es un puñado al día. Una onza. ¿Y si quieres más? Oh, mira, puedes tener más. Tienen calorías, pero los beneficios para la longevidad se estabilizan en uno, así que no obtienes un beneficio adicional. Son algo caros y tienen alta densidad calórica, ¿verdad? Pero si eres muy activo, no importará. Entonces, de 10 a 15 diarios, quizás. Cinco enteros. Cinco enteros. Diez mitades equivalen a 30 gramos o uno. De acuerdo, entendido. Oye, no, estás contando. Y todos los días, o al menos tres veces a la semana, los beneficios son tan grandes. Son tan grandes que en el grupo adventista de Loma Linda, ellos creen que se traduce en dos años adicionales de vida. Vamos, es uno de los únicos alimentos. Únicamente hay dos alimentos que se han asociado con un aumento de literalmente años de vida en plural. Un solo alimento y las nueces son uno de ellos. ¿Cómo saben que los frutos secos y los frijoles harán vivir más tiempo? Lo que haces es tomar cientos de miles de personas, seguir sus enfermedades y dietas a lo largo del tiempo. Entonces, sigues haciendo estas encuestas dietéticas. Exactamente qué estás comiendo. Puedes hacer estas llamadas aleatorias y preguntar, ok, ¿qué comiste en las últimas 24 horas? Pasar por eso. A veces les haces tomar fotos. Claro. Y sigues eso. Luego sabes, con doctores. Entonces, ¿de qué han sido diagnosticados? ¿De qué están muriendo? ¿Qué muestran sus autopsias? Así puedes seguirles la pista a lo largo del tiempo. Esto se conoce como investigación observacional o epidemiológica. Ahora, ese tipo de estudio no permite probar causa y efecto por los factores de confusión. Quizá quienes comen nueces son entusiastas de la salud y hacen más ejercicio o consumen otros alimentos saludables. O en lugar de las nueces, ¿qué es lo otro que estás comiendo? Tal vez estás picando algo realmente poco saludable, como papas fritas, ¿verdad? Entonces, tal vez el beneficio no es tanto las nueces, sino que no estás comiendo papas fritas. Hay todos estos factores confusos. Ahora, hay métodos estadísticos que puedes usar para intentar controlar eso. Así que básicamente estás comparando a los consumidores de nueces que no fuman y hacen ejercicio, etc., con los no consumidores de nueces que también no fuman ni beben. Y por eso necesitas un gran número, ¿verdad? Como en el estudio Niharp, el estudio más grande de la historia, estamos hablando de más de medio millón de personas. Y con tantos datos, puedes analizar detalladamente los números y realmente extraer cuidadosamente, espera un segundo, Con todos estos otros factores controlados, las personas que comen esta cantidad de nueces están viviendo tanto tiempo más. Eso es bastante sorprendente. Y luego puedes recurrir a la evidencia más poderosa que tenemos, que son los ensayos de intervención, donde se aleatoriza a las personas en dos grupos y les das un batido, uno con nueces y otro saborizado con nueces, pero sin nueces reales. Así que haces un batido sabor nuez frente a un batido de nueces reales. Y ni el investigador ni los sujetos de prueba saben cuál es cuál. Y lo pruebas de antemano para que realmente no puedas diferenciar. Y entonces puedes medir reacciones agudas. Puedes medir la función de sus arterias literalmente horas después de consumir. Increíble. Y ver qué ocurre con su colesterol. ¿Qué sucede? Se llaman puntos finales sustitutos. Nos gustaría randomizar a personas para estos batidos durante 10 años y ver quién realmente muere. ¿No es así? Correcto. Está bien. Logísticamente es difícil, pero sabemos que la cantidad de colesterol en nuestra sangre indica el riesgo de enfermedades cardíacas. Cualquier cosa que reduzca el colesterol está bien, pues evidencia observacional muestra menor riesgo de estas enfermedades en quienes no consumen carne. Además, datos a corto plazo señalan mejoría en la función arterial y descenso del colesterol. No sorprende que veamos resultados finales en abdominales. Al juntar toda la evidencia concluyes, los frutos secos son alimentos saludables. Así se realiza esta investigación. Es fascinante. Algo muy bueno. Genial. Aún estamos en cinco cosas para comer. Legumbres, nueces, sin sal. Sin sal, correcto. Debemos mantener nuestra ingesta lo más baja posible, por debajo de 1,500 miligramos, lo más mínimo. Si evitas los alimentos procesados, entonces de muchas maneras reducirás mucho la cantidad de sal consumida. ¿Cuáles son los alimentos frescos número 4 y 5? Entonces, consume más granos enteros. Debes comer avena para el desayuno en lugar de tocino y huevo. ¿Qué hay de la teoría del cerebro y los cereales integrales? ¿Y cómo los cereales son malos para el cerebro? ¿Qué tipo de cereales afectan al cerebro de manera saludable y cuáles de manera negativa? Sí, el grano de verdad era en realidad un juego de palabras, porque los granos enteros son refinados y los refinados son terribles para nosotros. Así, al tomar trigo integral y extraerle toda la fibra, obtienes harina blanca o haces lo mismo con el arroz integral para conseguir arroz blanco. Básicamente, remueves los nutrientes quedándote con carbohidratos puros. Algo similar ocurre con la remolacha azucarera, de donde proviene la mayoría del azúcar actual, no de la caña. Y al eliminar toda la nutrición, solo queda el azúcar de mesa, ¿cierto? Parecen ser calorías puras. Y mira, tú solo tienes un valor de 2,000 calorías en un banco de calorías cada día. No puedes estar desperdiciando tus calorías en estos alimentos con calorías vacías. Y la mayor parte del consumo de granos en el país es, tristemente, de estos granos refinados. Así que ir tras los granos tiene sentido total, porque eso es lo que la gente está comiendo. Pero desafortunadamente, los granos enteros resultaron afectados por el fuego, amigo. Bien. Entonces, ¿qué granos deberíamos estar comiendo? Granos enteros son ideales. Preferentemente granos enteros e intactos. Como avena integral o avena cortada en acero, cuanto más parecido a cómo crecieron en la Tierra, tanto mejor. Incluso o centeno integral. Así que, efectivamente, queremos que la palabra entero sea la primera en cualquier tipo de grano. ¿Avena cortada en acero o entera? Fantástico. O incluso avena en grano, que es lo que son las avenas cortadas con acero. La avena en grano es antes de cortarla. Y si la cortas dos o tres veces, se convierte en avena cortada con acero. Pero esa es la original. Y si no la has probado, son deliciosas. Unas avenas súper masticables. Dios mío. Alguien me hizo descubrir la avena en grano y yo estaba como que no voy a volver. Son tan buenas y mucho más saludables. Y no puedo volver a las avenas blandas. Lo siento. ¿Los cocinas? Así que, ¿los estás cocinando ahora? Tardan en cocinarse a menos que utilices olla a presión. Con una olla a presión eléctrica, que hay muchas ahora, es súper rápido. Apenas 20 minutos, presionas un botón y listo. Puedes hacer un montón. Pero es como avena, solo más masticable. Más duro, más delicioso. Y no importa cuánto mastiques. La razón por la cual es mucho mejor para ti, es porque estos trozos no se absorben en nuestro intestino delgado. Terminan en nuestro intestino grueso y actúan como un festín prebiótico para nuestros buenos microbios intestinales. Sin embargo, cuanto más lo refinamos, más lo procesamos. Más se absorbe en la parte alta del intestino delgado. Básicamente estás dejando que tus microbios del colon se mueran de hambre allí abajo. Y por eso, cuanto más entero, mejor. Ahí es donde está la fibra dietética. Ahí es donde está el almidón resistente. Ahí es donde podemos alimentar a nuestros buenos microbios intestinales y ellos nos nutren a nosotros también. ¡Guau! Está bien. ¿Cuál es la quinta cosa, entonces? Está bien. La quinta cosa es la comida que quiero que las personas reduzcan. Su consumo de carne y refrescos. Los más importantes a disminuir en su dieta. Curiosamente, los primeros cuatro eran esenciales y no están obteniendo lo suficiente. ¿Verdad? Es posible que realmente los beneficios de una dieta basada principalmente en plantas sean menos acerca de lo que estás eliminando y más acerca de simplemente incluir en tu dieta los alimentos más saludables que hay. ¿Cierto? Sí. Me gusta esa filosofía para las personas. Porque si puedes incluir estas cosas en tu sistema y rutina diaria, vas a tener menos ganas de otras cosas procesadas y azucaradas. Ahí va. Así que quizás consumes un poco de eso de vez en cuando, pero no es el 80, 90% de tu dieta. Exactamente. Eso es lo que significa detrás de la rutina diaria de 12 cosas. Como que si marcas todas esas casillas al final del día, dejas sin espacio a opciones menos saludables. Más del 50% de las calorías en Estados Unidos vienen de comida chatarra ultraprocesada. La mayoría de lo que comemos es simplemente basura. Así que estamos simplemente saturados. Reservar para una ocasión especial. ¿Cierto? No importa lo que comamos en nuestras vacaciones, cumpleaños, días festivos, pero realmente deberíamos tratar de comer saludable día a día. Eso implica centrar nuestra dieta en alimentos naturales de campos, no procesados de fábricas. Tengo curiosidad. Tenemos una distribución de 50 y 50 entre hombres y mujeres que nos miran y escuchan. Increíble. Pero tengo curiosidad. ¿Qué pasaría si pudieras crear específicamente un super suplemento o una combinación de suplementos para hombres que se tomaran a primera hora de la mañana, tal vez tres a cinco ingredientes clave, ya sea en polvo o en forma líquida? ¿Cuáles serían esos componentes? Para que los hombres estén optimizados, más saludables, más fuertes, más vibrantes, ¿cuáles serían esos ingredientes? Serían alimentos, no suplementos. No los convertirían en píldoras. Si deseas tomar vallas, liofilizarlas y hacerlas polvo, bien. Llamar eso un suplemento por comer cucharada de polvo de fresa liofilizado, está bien. Claro, como prefieras. Realmente proviene de la comida. No sabemos lo suficiente sobre la biología humana para entender qué tienen estos miles de diferentes componentes alimenticios. Luego podríamos aislarlo y rentabilizarlo en una pastilla. Sin embargo, la gente no lo hace, aunque eso no impide que lo intenten. Claro. Exacto. Así se gana dinero. Lamentablemente, los incentivos del sistema son equivocados. Los productos más difíciles de vender son los perecederos. Se echan a perder. Por eso, los alimentos menos saludables suelen ser los más rentables. Un pastelillo que dure semanas en el estante, eso es lo ideal para ganar dinero. Los productos perecederos se pudren en el estante. Es terrible. Está bien una semana. Es un producto gancho. Atrae personas a la tienda para que compren lo que realmente deja ganancias. Si quieres ganar dinero, vendes agua azucarada de color marrón en botella. Es como ganancia pura. Todo es ganancia. No es que el jefe de estas compañías de refrescos se siente a pensar cómo puede contribuir a la epidemia de obesidad infantil. Claro que no. Simplemente piensan, ¿cómo maximizo la ganancia para mis accionistas en el próximo trimestre? Por supuesto. Y cualquier persona que no piense de esa manera y le sale conciencia, será expulsado al día siguiente y reemplazado por alguien que sí lo hará. Correcto. Y no es algo diabólico. Es literalmente solo que así es como funciona el sistema. Claro. Así que incluso un productor de camotes no va a poner un anuncio en la televisión para los camotes porque no son de marca. Simplemente terminarías comprando el camote de la competencia. El sistema no está diseñado para eso. Nunca vas a ver un anuncio de camotes en el Super Bowl porque simplemente no se genera suficiente dinero. Los pistachos han hecho buen trabajo. ¿No había de aguacate también? Los pistachos están de moda y han logrado marcar tendencia. Estoy totalmente a favor de que el gran brócoli intervenga y empiece a poner vallas publicitarias por todas partes. Exactamente. Así es. Solo ellos tenían el dinero. Pero mencionaste que los prebióticos son fundamentales para todos. Supongo que si fueras a crear, si alguien va a obtener de tres a cinco suplementos o los nutrientes que desee, bien sea a través de alimentos o porque no tuvo acceso a ellos, aún podría conseguir estos prebióticos. ¿Qué ingredientes optimizarían los hombres? Sus hormonas, el crecimiento muscular, su resistencia, todas estas diferentes cosas. Sí. Entonces, ¿por qué no? Mira, si son los prebióticos los que son buenos para ti, ¿por qué no tomar pastillas prebióticas? ¿Por qué no simplemente tomar un polvo prebiótico, cierto? El problema es que cuando hablamos de fibra dietética, en realidad, ese término, fibra dietética, literalmente cubre miles de compuestos diferentes, cierto. Así que hay realmente miles de diferentes fibras dietéticas. Y cada una alimenta el crecimiento de diferentes bacterias probióticas beneficiosas en nuestro intestino. Por lo tanto, se trata de esta diversidad de todos estos carbohidratos de plantas indigestibles. Eso es lo que es la fibra dietética. Indigestible por nuestro intestino delgado, llega hasta nuestro intestino grueso. Por lo tanto, no se puede replicar. Ha habido experimentos usando algo como psyllium, que es un suplemento de fibra muy común. Puede ayudar con la relajación, ayudar con la regularidad del movimiento intestinal, cierto. Pero no tiene todos estos beneficios adicionales porque en realidad no es digerible, fermentable por las buenas bacterias en nuestro intestino. Simplemente nos atraviesa y aún tenemos que capturar la complejidad de la matriz alimenticia natural en forma de píldora. Interesante. A pesar de que la gente lo ha intentado, cada vez que sale un estudio sobre los beneficios de los frutos rojos, que son geniales para ti, y sus pigmentos antocianina, el brillo, el colorido pigmento en las vallas, inmediatamente los fabricantes de suplementos lanzan productos, suplementos con antocianina en diversas dosis, por supuesto. La forma alimenticia de estos nutrientes es la mejor. De hecho, estudios han comparado directamente las cosas. Como decir, apuesto a que los tomates son buenos por el licopeno, ese pigmento rojo, así que hombres que comen más productos de tomate tienen menores tasas de cáncer de próstata. Seguramente es por el licopeno, pero sorprende que al darle suplementos de este no funcionen. Entonces es como decir, bueno, hay miles de otras cosas en los tomates, intentemos algo más, pero eso no detiene a la gente de hacer suplementos de licopeno. Es como si todos los ingredientes en el tomate, la manzana o cualquier otro ingrediente combinaran los compuestos que ayudan a tu cuerpo a digerir. De hecho, hay sinergia. Hay un estudio famoso realizado sobre la granada, y puedes fraccionar la granada en diferentes componentes, basados en el peso de los compuestos. Cuando administras goteo de un componente de las granadas en células de cáncer humano que crecen en placas de Petri, reduces su crecimiento como un 20%. Si haces lo mismo con otro componente, pero después los añades juntos, uno más uno es más que dos, ya que de alguna manera trabajan juntos y realmente tienen una caída mayor que todos los componentes individuales. Realmente lo esperanzador es que me encantaría si hubiera un suplemento, si hubiera una píldora, y ciertamente hay suplementos que ayudan a las personas a complementarse con sol y tomar vitamina D, y los alcohólicos tienen ciertas necesidades, al igual que las mujeres embarazadas. Definitivamente hay una necesidad de suplementos, ¿cierto? Pero en términos de longevidad, como yo fui a través y entré en este libro pensando que recomendaría algunos de estos suplementos que han hecho mucho ruido solo porque había escuchado cosas positivas sobre ellos. Pero cuando buscas en la literatura, y me encantaría poder hacerlo porque es un gancho genial, toma este suplemento y hará X. Me encantaría poder decir eso, pero cayeron una tras otra. Sin embargo, lo que encontré es que estos alimentos aleatorios de los que nunca había oído hablar, como el cardamomo o las fresas, por ejemplo, o los champiñones, tienen estas cosas, y solo alimentos naturales normales tenían estos efectos extraordinarios. No es tan atractivo. No puedes simplemente tomar una pequeña píldora, pero por un lado, mira, es delicioso. Quiero decir, no es tan conveniente. Pero de nuevo, realmente se reduce a la comida, y simplemente no hay mucho dinero que obtener. Y así, simplemente no escuchamos sobre estos estudios porque no hay un presupuesto corporativo que nos impulse. Promoción. Sí. Esto es fascinante, amigo. Esto es material potente. Últimamente he oído más sobre la glucosa. Se populariza en línea, y los medios mencionan que tus niveles de glucosa fluctúen durante el día, envejeces más rápido. No sé si has visto estudios al respecto. No. Y también he escuchado de algunos expertos que tomar un poco de vinagre por la mañana o antes de una comida ayuda a disminuir el pico de glucosa. ¿Es ese un hallazgo exacto que tú también has visto? Tengo un capítulo sobre la glicación, un camino del envejecimiento, y recomiendo dos cucharaditas de vinagre por comida. Absolutamente. Activar AMPK es una razón, ya que el vinagre es agua ácido acético. Al metabolizar ácido acético, se necesita energía, incrementando el AMPK, estimulado por ejercicio y restricción calórica, sendos métodos anti-envejecimiento, obteniendo ese impulso con vinagre. Reduce azúcares sanguíneos y grasa corporal. Podrías hacer que la gente empezara a consumir vinagre al azar. Realizaron bebidas con vinagre, algo desagradables, pero usaron ácido acético versus otro tipo de ácido. Sabían exactamente igual, pero no era ácido acético. Y observaron una diferencia significativa en la grasa visceral del cuerpo, que es la grasa más peligrosa, enredada alrededor de nuestros órganos internos, infiltrando nuestros órganos. Y realizaron tomografías computarizadas. Cientos de personas asignadas al azar a diferentes tipos. Bueno, un vinagre o vinagre placebo. Y al hacer esto, vieron una pérdida significativa. Kilos de grasa corporal. Diferente. Misma cantidad de calorías. Al consumir vinagre. 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 Ahora, el problema con la estrategia del vinagre es que se elimina de nuestro sistema en 4 a 6 horas. Por eso realmente tienes que hacerlo en cada comida si quieres mantener ese efecto constante. Ya sé. De acuerdo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Dime. Lo pusiste en un vaso con tapa para agua. Añade un poco a tu té. Diluido. Puede ser peligroso. Si lo tomas puro, podrías quemar tu esófago. Así que, muy importante, no bebas vinagre puro. ¡Guau! Échalo en una ensalada. Hay variedad de balsámicos saborizados. Entonces, entre dulce y salado, como balsámico de chocolate oscuro, hay con condimentos italianos. Así que, además, puedes conseguir de curry, también hay de jengibre. Simplemente toma vinagre de sidra. Totalmente de acuerdo. Ponlo en agua y bébelo. De hecho, puedes obtener los beneficios del vinagre blanco destilado que se usa para limpiar el piso del baño. ¡Guau! Es ácido acético y, en términos de sabor y diversión, hay maneras de incorporarlo a tus platillos. Puede sonar asqueroso, pero solo encuentras formas creativas de agregarlo. Tiene efectos significativos a largo plazo en el azúcar de la sangre y en la pérdida de grasa visceral. La grasa superficial y temblorosa disgusta a la gente, pero tiene pocas implicaciones metabólicas. Se pueden hacer liposucciones masivas para deshacerse de ella, literalmente, más de una docena de kilos. Sin efecto en el metabolismo, resistencia a la insulina ni los triglicéridos, sin ningún efecto. Si perdieras esa cantidad de grasa en general, como al hacer ejercicio o mejorar tu dieta, obtendrías muchísimos beneficios. La superficial que odiamos en el espejo no debe preocuparnos, a diferencia de la interna. Mira, si la quieres por razones cosméticas, lo que sea, pero es esa grasa visceral interna alrededor de nuestros órganos, bajo la musculatura abdominal, la que está abultando el vientre. Eso es lo serio. La buena noticia es que tu cuerpo es suficientemente inteligente para saber que esa es la grasa más peligrosa. Y cuando pierdes peso, esa es la primera grasa que se va. Así que por preferencia, por eso la gente pierde grasa. Se preguntan, ¿por qué mi brazo aún está tembloroso? He estado perdiendo todo este peso. Es porque tu cuerpo sabe que, mira, llegaremos a eso. Primero hagamos lo más importante. ¡Wow! Entonces, ¿cuáles dirías que son las claves principales para perder grasa, grasa visceral, y digamos, la grasa externa? Bueno, la única intervención que creó la mayor pérdida de grasa corporal que no restringía calorías, obviamente, puedes encerrar a alguien para evitar que continúe. Puedes dejar a alguien sin comer. O puedes hacer que alguien use la caminadora. Bien, de acuerdo. Pero evitar ejercicio y no tener restricciones calóricas ni de porciones es contraproducente. Puedes comer cuanto desees. La dieta más efectiva para reducir la grasa corporal a 6 y 12 meses fue basada en plantas y alimentos enteros, centrando tu alimentación en esto. Y realmente es como un factor de densidad calórica. No es una restricción. No es una restricción. Come todo lo que quieras, ¿verdad? Pero hay tan pocas calorías en estos alimentos que parece que podrías comer un barril de verduras de hoja verde y aún así mantener tu peso. Es decir, literalmente no cabría suficiente en tu estómago. Solo puedes meter aproximadamente un litro de comida a la vez. Puedes obtener 2,000 calorías comiendo dos pintas de helado de fresa, llenando tu estómago y superando las necesidades diarias. Para las mismas calorías, serían 44 tazas de fresas, lo que es como llenar tu estómago a punto de reventar. 11 veces al día, ni siquiera podrías hacerlo físicamente, ¿verdad? Y ese es este fascinante concepto de densidad calórica. Por eso algo como el aceite, la gente lo rocía libremente sobre cualquier cosa. Muchas calorías. Esa es la comida más densa en calorías del plato. La mantequilla tiene algo de agua, así no tiene tantas calorías. Una cucharada, 120 calorías. Entonces, la rocias encima, ni siquiera la saborearías. Quiero decir, verías que brilla un poco o algo así. Simplemente añadirías 120 calorías. ¿Estás loco? Por esas mismas 100 calorías, podrías añadir como dos tazas de moras. Eso sí te llenaría un poco, ¿verdad? Y piensa en toda la nutrición que obtendrías con eso, ¿cierto? En cambio, el aceite puede tener algunas grasas, todo menos nutrientes, un poco de vitamina E o algo así. Pero quiero decir, la nutrición realmente ha sido despojada. Así que la densidad calórica. Entonces, al mantenerse alejado de la comida chatarra, que está diseñada para tener el máximo de calorías por bocado que se puede encontrar en la grasa y el azúcar, absolutamente como se obtiene 100 calorías solo con un poquito. En cambio, tendrías estos platos masivos de alimentos, comer todo lo que quieras y no tener que preocuparte por ello. Y entonces estás recibiendo montones de nutrición, pero realmente muy pocas calorías. Y así puedes facilitar la pérdida de peso de una manera saludable. El objetivo de la pérdida de peso no es entrar en un ataúd más delgado. Correcto. No es para hacerlo más ligero para tus portadores del ataúd. Mejor perdamos peso de una manera que no comprometa nuestra salud. Vaya, sí. Y cuando consumes estos alimentos ricos en calorías, con todo el valor nutricional, parece que tienen muchas propiedades curativas que permiten a tu sistema autorregular tu piel para recuperarse, a tu intestino para recuperarse, a tu cerebro para empezar a funcionar mejor. ¿No es así? Y alimentos bajos en calorías, no ricos en ella. No es denso en calorías, pero tiene. Queremos alimentos nutritivos. Rico en nutrientes. Alta densidad de nutrientes, mucha nutrición por caloría. ¿Qué los supera en el planeta? Exacto, los vegetales de hoja verde oscuro. Por ejemplo, la verdolaga está cargada de nitratos. Esos nitratos ergogénicos mejoran el rendimiento atlético y ayudan a reducir nuestra tasa metabólica. Lo que brilla con la mitad de intensidad dura el doble. Ese es otro alimento vinculado con vivir más años. Vegetales de hoja verde oscuro. Nueces. Y pensamos que se debe a los nitratos normalmente. Ese tipo de desaceleración metabólica con nuestra tasa metabólica en reposo solo se obtiene con una restricción calórica severa. Pero en lugar de andar por ahí muriendo de hambre todo el tiempo, simplemente puedes comerte una gran ensalada. Esto es emocionante. Así que mencionamos el ayuno intermitente. Come en la mañana. No te saltes el desayuno si vas a romper el ayuno. La comida más importante del día. Aunque lo es realmente, aquí el detalle. Los médicos afirmaban que no deberías saltarte el desayuno, pero en los últimos siete años, todos dicen que estaban equivocados. Sí, omite el desayuno. Permite que el cuerpo experimente autofagia y renueve células. Extiende el periodo en que no estás comiendo lo más que puedas. La nueva ciencia lo corrobora. Los estudios recientes sugieren que omitir el desayuno es mejor, ya que aumenta la testosterona y tiene otros beneficios. Hablo de esa reacción negativa y vaivén. De hecho, tengo videos sobre eso. Es gracioso porque comienzas diciendo sí, el desayuno, y ellos piensan, ah, el desayuno está bien. Luego, volvemos al principio, lo cual es gracioso. Tantas cosas en el libro son así, como el germen de trigo, que casi desapareció en temas de salud. Claro. Y luego resulta que hay algo llamado espermidina y está súper concentrada en el germen de trigo, de todas las cosas. De repente, el germen de trigo de nuevo en el menú. Pero es tan gracioso. Teníamos algún tipo de sabiduría ancestral incluso antes de saber por qué realmente apoyaba estos alimentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, supongo, células malas y células zombies? Esto es senesencia celular, uno de los caminos del envejecimiento que cubren 11 días. Son nuestras mejores oportunidades para ralentizar el paso del tiempo, concluyendo cada una con recomendaciones poco prácticas. Es la primera parte del libro y la sección un poco nerd, adentrándose en la biología y mecanismos interesantes. En resumen, aquí está la conclusión. Saltarte todo está bien. Estos son los alimentos y actividades que debes seguir y más. Así que sí, en el capítulo de la esencia celular es muy fascinante. Así que nuestras células en nuestro cuerpo solo se dividen unas 100 veces antes de que se detengan. El llamado límite de High Flick. Antes pensábamos que las células simplemente se dividían indefinidamente, pero solo se dividen 50 veces. Y esto es bueno porque es una protección contra el cáncer. Queremos que las células se retiren naturalmente, siendo reemplazadas por nuevas células provenientes de las células madre. Correcto. Y las células pueden dañarse en el camino. De acuerdo. Al final de esas aproximadamente 50 divisiones, lo que las células hacen es liberar estos mediadores inflamatorios que señalan al sistema inmunitario para que venga y los elimine, que básicamente venga a acabar con ellos. Esto es básicamente su pequeña forma de suicidio. Claro. Es como decir, ok, entonces liberan estos compuestos inflamatorios, señalizan al sistema inmunitario, y este viene y elimina estas células llamadas zombies que ya no participan activamente en el cuerpo, expulsando esto, lo que se llama SASP, asociado a la senescencia. Pero, ok, el problema es que esto funciona muy bien cuando somos jóvenes. Desafortunadamente, nuestro sistema inmunitario comienza a declinar con la edad. Y lo que sucede es que la capacidad de nuestro sistema inmunitario para eliminar estas células disminuye, de modo que los tejidos de nuestro cuerpo se llenan de estas células senescentes que expulsan la inflamación. Y es una de las razones por las cuales los niveles de inflamación aumentan con la edad. Así que puedes hacer estos tipos de pruebas de sangre de inflamación sistémica, como la proteína C reactiva y el factor de necrosis tumoral, el Six Sigma, etc. Hoy todos aumentan. Y entonces hay un término, inflamación relacionada con la edad. Y una gran parte de esto son estas células que nuestro cuerpo debería eliminar. Pero, desafortunadamente, nuestra capacidad para hacerlo disminuye con la edad. Y así, existe un enfoque de dos frentes. Primero, prevenimos que las células se vuelvan prematuramente senescentes, por lo que deberían llegar a 50. Pero si sufren daño en su ADN debido a radicales libres, daño oxidativo a su ADN como mecanismo de protección, porque podría causar mutaciones o algo, se retiran. Y entonces podemos disminuir el estrés oxidativo inundando nuestro cuerpo con alimentos ricos en antioxidantes, como las bayas y los vegetales verdes, y alimentos realmente saludables. Está bien, entonces prevenimos la senesencia prematura. Eso es lo primero. Y lo segundo es buscamos compuestos fenolíticos, maneras de eliminar estas células zombies de nuestros cuerpos. Se ha sometido a prueba a una serie de medicamentos. Desafortunadamente, estos medicamentos tienen algo así como efectos secundarios graves. Y hay condiciones médicas donde las células senescentes juegan un papel importante, en cuyo caso, el análisis de beneficio-riesgo podría respaldar el uso de algunos de estos medicamentos tóxicos. Pero para el público en general, nos queda recurrir a compuestos senolíticos en alimentos naturales. Hay tres que se ha demostrado que eliminan las células senescentes del cuerpo. Uno es la fisetina, que realmente solo se encuentra en un lugar en forma concentrada, las fresas. Por eso, en el libro, en ese capítulo, recomiendo integrar fresas frescas, congeladas, oleofilizadas a tu dieta diaria. Normalmente, por ejemplo, si estuvieras poniendo algo en tu avena, hubiera dicho como moras. Las moras tienen cinco veces los antioxidantes de las fresas. Entonces, mira, si te gustan ambas, ¿por qué no? Pero no conocía la fisetina, que realmente solo se encuentra en las fresas. Así que si no estás comiendo fresas, realmente no estás incorporándola a tu dieta diaria. Así que he estado comiendo muchas más fresas. Bien, el segundo se llama quercetina. Se encuentra en cebollas, cale, té y alcaparras. Y de hecho, juega un papel en la salud de la dieta mediterránea. Y eso ayuda a explicar estos estudios notables donde dan a la gente cebollas y ven beneficios impresionantes. Literalmente, en una hora, puedes aleatorizar a personas para comer cebollas. De hecho, puedes hacer que coman cebollas con alta cantidad de quercetina frente a pan de bajo contenido de quercetina y demostrar que parece ser este un compuesto. Y claro está, hay suplementos de quercetina por todas partes. No está claro. ¿Cuál es la mejor cebolla? Bueno, resulta que la cantidad más baja está en las cebollas dulces, por supuesto, como las más sabrosas, solo que en baja cantidad. Ok. Pero las cebollas amarillas tienen más. Las cebollas rojas tienen la mayor cantidad. Las cebollas moradas son mejores que las blancas. Las cebollas moradas son las mejores. Cualquier cosa que hagas con una blanca, la puedes hacer con una morada. Así no hay excusa. Lo mismo pasa con el repollo. Si vas a cocinar algo, elige el morado que tiene antocianinas como las bayas. Una de las fuentes más baratas de estos pigmentos está en el repollo morado. Exactamente. Súper económico. Y obtienes esos beneficios para la función cerebral, la vista, la función arterial, la inflamación, el azúcar en la sangre, el colesterol. Todo eso de las bayas está aquí. Ya sea cruda o cocida, la cebolla roja es bastante sabrosa. De cualquier manera, si comes demasiado, estabiliza tu respiración, pero tu pareja puede, de hecho, necesitas saberlo todo, tu sudor puede comenzar a oler realmente a cebollas. Pero, ¿si llega a ser demasiado? Solo hay una preocupación con el suplemento de cebolla. No podrías comer tantas. Estaríamos jugando con fuego. Pero nunca ha habido problema. De hecho, algunos de estos notables beneficios clínicos que vemos después de comer una o dos cebollas al día, no sé cómo alguien lo hace. ¡Wow! Es mucho. Pero incluso puedes obtener beneficios saludables literalmente de una cucharadita de cebollas picadas. Puedes ponerlas fácilmente en tu comida. Simplemente cómelo. Espolvorealo. Correcto. La cebolla y otros vegetales como cebollas verdes, cebolletas o ajos pertenecen a la familia de las aliasias. Todos comparten un compuesto beneficioso. El tercer compuesto es bastante difícil de conseguir. Se llama pimienta larga y solo se encuentra realmente en un lugar muy específico que se llama papali o pimienta larga. Está en la familia de la pimienta negra que consigues en tiendas de especias de Oriente Medio y básicamente tiene un gusto como la pimienta negra con un poco de calor tipo Sichuan. Pero es un compuesto único que realmente no puedes encontrar en ningún otro lado. Así que animo a la gente a poner un poco de eso en su molinillo de pimienta para agregarlo a su dieta diaria. Sí. Eso es increíble. Fuiste a la escuela de medicina, ¿no? Sí, pero allí no enseñan estas cosas ni te enseñan lo básico. Exacto. No te enseñan sobre nutrición ni alimentos, nada de eso. Correcto. Quizás haya como una clase de una hora sobre esto. Lo escucho de otros doctores. Entonces, ¿cómo te adentraste en este mundo de la ciencia nutricional también? Cuando hoy en día la mayoría de las personas miran con escepticismo a los doctores cuando hablan de esto porque piensan, oh, no son nutricionistas, no son científicos en temas de alimentos. Entonces, ¿cómo te adentraste en este mundo? Sí, definitivamente. Tener un MD tras tu nombre básicamente anuncia al mundo tu ignorancia sobre nutrición. Por ello, el médico promedio solo recibe cerca de cuatro horas de formación en nutrición de miles de horas de estructura preclínica. Elegí la escuela de medicina con la mejor formación en nutrición del país, como la que tienen en Tufts. Pero esas 19 horas son lo máximo de miles, ¿verdad? La mayoría es la bioquímica básica de las vitaminas, como el escorbuto y pelagra que ya no vemos, así como el ciclo de Krebs. Por tanto, aunque veamos nutrición clínica, usar la dieta para prevenir, detener y revertir enfermedades, eso falta incluso en esas pocas horas de formación que se imparten. Bueno, los médicos se gradúan sin esta poderosa herramienta en su arsenal para realmente curar, para realmente ayudar a las personas. Por otro lado, aproximadamente el 80% de las consultas en medicina general son estas enfermedades crónicas y de estilo de vida. Alta presión arterial, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardíacas. Y sí, tenemos medicamentos que pueden reducir la velocidad a la que nuestros diabéticos se quedan ciegos y pierden la función renal y sus extremidades inferiores, pero sin revertirlo, pero no, en realidad, mejorando a nuestros pacientes. Esa es la razón por la que fuimos a la escuela de medicina, ¿verdad? Queremos sanar a las personas, pero es frustrante porque a menos que trates la causa raíz, no revertirás la enfermedad, ¿correcto? Pero esa es la cosa emocionante de la medicina como estilo de vida. Bueno, entonces, ¿cómo entré en todo esto de la medicina del estilo de vida? Orgulloso de ser cofundador del Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida, ahora la especialidad médica de más rápido crecimiento en el país. Muy emocionado. De acuerdo, todo comenzó con mi abuela. Yo era solo un niño cuando mi abuela fue enviada a casa en silla de ruedas, prácticamente a morir con una enfermedad cardíaca en etapa terminal. Ya había tenido muchas cirugías de bypass. Prácticamente se había quedado sin opciones en algún punto. Así que confinada a una silla de ruedas y con un dolor aplastante en el pecho, su vida había terminado a los 65 años de edad. Oh, no. Entonces oyó sobre Nathan Pritikin, pionero en medicina del estilo de vida. Lo acontecido se detalla en su biografía que menciona a mi abuela, Francis Greger. Llegó en silla de ruedas y se fue caminando. Aunque le dieron una sentencia de muerte médica a los 65 años, gracias a una dieta saludable, pudo disfrutar otros 31 años en este planeta hasta los 96 años para seguir disfrutando de sus seis nietos, incluyéndome a mí. Por eso me dediqué a la medicina. Por eso practico la medicina del estilo de vida. Por eso inicié el sitio web NutritionFacts.org. Por eso escribí el libro How Not to Die. Por eso todas las ganancias de mis libros se donan directamente a la caridad. Solo quiero hacer por la familia de todos lo que Pritikin hizo por mi familia. ¿Lo pensaste al entrar a la escuela de medicina? Claro. Sabía que quería ir a la escuela de medicina. ¿No me están enseñando las cosas que necesito saber? Sí. ¿Cuándo aprendiste todo esto sobre estilo de vida, nutrición, alimentos dietéticos? ¿Fue todo después de la escuela de medicina? El gran cambio ocurrió en 1990, antes de iniciar la escuela de medicina, con la publicación del Lifestyle Heart Trial de Dean Ornish. Lo que Pritikin hacía era revertir la enfermedad cardíaca. En ese entonces no podíamos ver realmente dentro de las arterias. Así que era un diagnóstico clínico. Tienes dolor al subir escaleras y enfermedad cardíaca. ¿Ok? Entonces te medicamos y realizamos cirugía de pecho para un bypass. Después, Pritikin sometía a las personas a su programa de dieta y estilo de vida. Repentinamente su dolor de pecho se esfumaba y él revertía su enfermedad cardíaca. Sin embargo, la profesión médica argumentaba que dicha enfermedad solo empeora hasta que falleces. Se pensaba eso en esa época. Si tu paciente está bien, nunca tuvo enfermedad cardíaca. Debía ser algo más. Así fue. Permaneció en la periferia hasta llegar el Dr. Dean Ornish. Utilizó algo llamado angiografía cuantitativa, donde inyectas un tinte radiopaco en las arterias. Cuando haces estos rayos X, puedes ver realmente el interior de las arterias. Y así, por primera vez, fue capaz de probar la reversión de la enfermedad cardíaca abriendo arterias sin medicamentos, sin cirugía, solo con una dieta saludable a base de plantas y ejercicio. Y fue publicado en la revista médica más prestigiosa del mundo. Así que era una ciencia incontestable. Ensayos controlados aleatorizados. Por supuesto, las personas en el grupo de control que se les dijo que continuaran comiendo lo que sus médicos les habían dicho que comieran, continuaron empeorando. Eso es lo que sucede normalmente, mientras que tienes esta reversión en promedio. Y así, es la única dieta que ha sido comprobada para revertir la progresión de la enfermedad cardíaca en la mayoría de los pacientes. Entonces, es como, mira, si eso es todo lo que podría hacer una dieta a base de plantas, se podría revertir la principal causa de muerte de hombres y mujeres. ¿No debería ser a la dieta por defecto hasta demostrar lo contrario? El hecho de que también sea tan efectiva para prevenir y ayudar a detener o revertir otras principales causas de muerte, como la presión arterial alta y la diabetes tipo 2, refuerza el argumento a favor de la alimentación basada en plantas, que a estas alturas es claro y evidente. Pero yo ya sabía de esto por mi abuela, ¿verdad? Aquí estaba, claro y evidente, publicado en la revista médica más prestigiosa. Así que imagina la medicina cambiando. Estamos aquí, décadas después, eso fue en los 90. Más de tres décadas después, cientos de miles de estadounidenses continúan muriendo de enfermedades cardíacas, una condición prevenible, detenible e incluso a veces reversible, conocida desde hace décadas, solo porque esta idea aún no se ha difundido en medicina. Y eso es por los incentivos erróneos. De hecho, los hospitales ganan dinero operando gente. Y estos son la gallina de los huevos de oro para la gran farmacéutica, donde en lugar de 10 días con antibiótico para salvarte, tomas un medicamento diario de por vida. Así es como se gana dinero, ¿verdad? Pero la única medicina que necesitas para eso son estas enfermedades de estilo de vida donde si continúas tratándote así, pues claro que necesitas algo. Y mira, si te niegas a mejorar tu vida, entonces estas drogas pueden salvarte la vida. Pero aún mejor, ¿por qué no intentar revertir la enfermedad tratando la causa subyacente desde un principio? Entonces, al terminar la escuela de medicina, ¿te adentraste en este aspecto nutricional del aprendizaje? Sí. Así que comencé en la práctica clínica, pero luego me di cuenta que no sé a cuántas personas pueda atender en un día. ¿A cuántas personas estoy llegando? ¿Verdad? Entonces la gente moría por todos lados. Y entonces, empecé a dar conferencias y a recorrer escuelas de medicina intentando entrenar a la próxima generación de doctores. Pero aún así, ¿a cuántas personas puedes llegar? Puedes llegar a cientos. ¿Verdad? Entonces empecé. Esto fue hace tanto tiempo. Fue como una serie de VHS que empecé a hacer. Bueno, ¿por qué no grabar estas conferencias, verdad? Y luego enviar estas cintas. Empezamos con DVD hasta que finalmente pude subirlo en línea. Sí, por supuesto. Luego pueden llegar a millones con ese mensaje. Así, tuve que dejar la práctica clínica. Siento que sigo ejerciendo medicina en un sentido más amplio. Escribiendo, investigando, hablando, difundiendo esta información. En cierto modo, no necesitamos más investigación. Tenemos suficiente para salvar muchas vidas y siempre hay preguntas sin respuesta. Me encanta la investigación, pero ahora ya contamos con lo necesario para cambiar el rumbo de nuestro país. Entonces, tu aprendizaje se basó en estudiar investigaciones y ensayos, asimilarlos y decir, estos son los hallazgos, ¿empecemos a probarlos en pacientes y ver resultados? Sí. Así que realmente, el patrón oro de la medicina proviene de la literatura médica revisada por pares, ¿correcto? Son estudios en revistas donde al menos hay una barrera de entrada. En Internet puedes decir cualquier cosa. Por ejemplo, que la Tierra es plana, ¿verdad? Pero aunque se pueden publicar locuras en la literatura revisada, al menos existe una barrera donde científicos miran tu trabajo con escepticismo y se aseguran de que no inventas algo de la nada, ¿verdad? Y así es exactamente donde solemos mirar. Y ha habido largas décadas, décadas enteras de esta montaña de investigación acumulándose, pero simplemente no ha llegado al público general otra vez simplemente porque no hay dinero para ganar. Cierto, entonces tenemos un nuevo medicamento revolucionario. Oh, Dios mío, hay un comunicado de prensa, hay anuncios, mariscales, todos saben sobre el nuevo medicamento que incluso podría tener solo una fracción del beneficio y así siento que estábamos en una situación muy similar a la del tabaquismo en los 50. Ya habíamos revisado cigarrillos recomendados por doctores. Décadas de investigación iniciadas en los años 30 han vinculado el cáncer de pulmón con el fumar y aún así el consumo promedio per cápita de cigarrillos en la década de 1950 fue de 4.000 cigarrillos al año, lo que significa que la persona promedio fumaba medio paquete al día. La mayoría de los médicos fumaba. Los medios de comunicación alentaban a la gente a fumar. La Asociación Médica Americana dijo que fumar con moderación estaba bien, ¿correcto? Y para cuando llegó el primer informe del cirujano general en 1964, las tasas de fumadores habían aumentado hasta entonces. Luego, en una de las victorias más notables en la salud pública de todos los tiempos, las tasas de fumar han disminuido cada año desde entonces y con ello, las tasas de cáncer de pulmón han caído. Son simplemente las gráficas más hermosas en toda la salud pública. Y lo que sucedió en 1964, el primer informe del cirujano general fue simplemente el reconocimiento por parte de las autoridades competentes de que, de acuerdo, fumar no es bueno para ti. Y citaron 7,000 estudios, ¿verdad? Así que pensarías que quizás después de los primeros 6,000 estudios podrían darle a la gente una pequeña advertencia o algo así, ¿no? Siento que estamos en la misma situación hoy día, donde hay una montaña de evidencia absoluta que todavía tiene que penetrar en la conciencia pública, sortear estas barreras. Y entonces, realmente ese es mi papel, voy a encargarme de eso. Cierto, no soy yo quien lo dice, es simplemente, esto es lo que la ciencia establecida ya ha demostrado, pero simplemente no hay dinero atractivo que ganar y no acapar a titulares. Nadie quiere ver brócoli en la portada sobre el COVID, ¿verdad? Tiene todo en contra, excepto quién se beneficia, la gente se beneficia, tu familia se beneficia, la longevidad se beneficia, es solo cruzar esa brecha, llevar esa información al público. Quiero decir, mencionaste que en 1964 anunciaron que el fumar es dañino. ¿Verdad? Hace 60 años, ¿es correcto? Hace 60 años. Me parece que como el 80% de los estadounidenses sabe que el azúcar y los alimentos procesados no son saludables para uno. Me parece que para ahora ya hay suficiente información disponible como para que la gente al menos tenga esa conciencia, pero no la tienen. Hacia el final, con lo del tabaco, en la crisis del tabaquismo, la mayoría de los fumadores sabían que fumar era dañino para la salud, pero la industria tácticamente buscaba confundir, conscientes de su inevitable derrota. Confundirte era su plan. De hecho, en los juicios del tabaco se descubrió un memorándum muy revelador. La duda es nuestro producto. Así, una agencia de relaciones públicas colaboraba con Phil Morse. No necesitábamos convencer a la gente de que fumar es bueno. ¿De acuerdo? Solo teníamos que sembrar duda. Sí. Quizás causa cáncer de pulmón, quizás no, ¿verdad? Eso basta para que alguien adicto al tabaco diga, bueno, ellos mencionan que está bien, ¿cierto? Y ahora ocurre lo mismo, ¿verdad? Estamos bombardeados por anuncios de comida rápida, de comida chatarra, de dulces, de refrescos, ¿verdad? Al mismo tiempo, la ciencia es muy clara, pero estamos recibiendo mensajes contradictorios. Y ya sabes, cuando tú, todos quieren escuchar buenas noticias sobre sus malos hábitos, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien como, bueno, esta persona dice que el alcohol es bueno para ti, incluso si todas estas personas. Y eso es todo lo que necesitas. Y luego simplemente continúas por tu camino, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo en 1964. Era como, está bien, ahora hay un consenso científico. Cualquiera que te diga que fumar no es malo para ti es un vocero pagado de la industria. Y es como, esta es la ciencia establecida. Aunque es difícil imaginar que eso suceda hoy en día, ¿qué pasaría si los CDC, el gobierno, salieran y dijeran, ya sabes, resulta que la carne procesada, el tocino, las salchichas, las carnes frías, hemos determinado que aumentan el riesgo de cáncer colorectal? De hecho, es un carcinógeno humano conocido, es verdad. Carcinógeno del grupo 1, lo que significa que estamos tan seguros de que la carne procesada causa cáncer colorectal como estamos, de que el plutonio causa cáncer y el tabaco causa cáncer y el asbesto causa cáncer. Estamos convencidos de que causa cáncer. No obstante, mandamos a los niños a la escuela con un sándwich de mortadela, ¿cierto? Quizás ya no fumemos cerca de ellos, pero lo estamos haciendo. Además, el cáncer colorectal es el más mortífero entre no fumadores. Aún no se ha establecido la ciencia. Pero, ¿qué pasaría si el CDC y el gobierno finalmente lo publicaran en su sitio web? Está bien, procesa esto. Probablemente no debemos dar esto al mundo mediático actual. Definitivamente, yo no. Me gusta ver Internet como una fuerza democratizadora con esta visión idealista como ahora la verdad va a salir, ¿verdad? Si todos tenemos un mercado libre de ideas, ¿cierto? En la década de 1950, el tabaco controlaba el mensaje, podía sobornar doctores. Incluso después de 1964, la Asociación Médica Estadounidense, a pesar del informe del cirujano general, se negaba a respaldarlo. Más tarde, recibieron un cheque de 10 millones de dólares de la industria tabacalera que no revelaron. Bien, entonces, mira, podrías sobornar a los doctores efectivamente. Podrías controlar el mensaje completamente. Controlabas los medios de comunicación en ese entonces, lo cual, en parte, es muy bueno. Ya no existe ese tipo de control monopólico del mensaje, ¿cierto? Pero hay confusión. Pero eso, se reemplaza con confusión. Así que incluso si en estos días teníamos a, lo que se dice, autoridades, los expertos que salían y decían X y Z, mucha gente no les creería ahora por un buen motivo, en muchos casos, porque han habido muchas crisis terribles con medicamentos que fueron promocionados y luego resultaron ser terribles y retirados del mercado. Y mira, todas las autoridades decían a la gente que usara estos medicamentos de todos modos. Así que, es difícil imaginar un tipo de momento eureka con la dieta que vimos con este tipo de claro aumento en general. ¿Verdad? Así que siempre habrá nefastos traficantes de dulces y siempre existirá gente dispuesta a enturbiar las aguas lo suficiente como para introducir la duda necesaria que permite que la gente se lave las manos y coma indiscriminadamente cualquier porquería que imprudentemente les pongan enfrente que es exactamente como la industria gana dinero. Tengo más preguntas pero estoy emocionado de que vean tu libro How Not To Age un enfoque científico para volverse más saludable mientras envejeces. Creo que muchos se preguntan cómo revertir su edad biológica. ¿No es cierto? De hecho, no puedes regresar la edad cronológica. Correcto. ¿Cómo hacemos para que nuestras células sean más jóvenes? ¿Es esa la diferencia entre la edad cronológica y biológica? Exacto. Existe una edad cronológica que avanza hasta que tengamos un DeLorean pero hay otra perspectiva. Solo porque hemos tenido cierto número de cumpleaños no significa que nuestro cuerpo funcione como debería. Quizás peor. Podríamos envejecer aceleradamente y tener el corazón, riñones y hígado de un cincuentón pero funcionan como de alguien de 60. ¡Wow! ¿Verdad? Podríamos lucir la masa muscular de un sesentón o cuidarnos y tener gran control sobre nuestra salud. Oh, sí. He tenido 50 cumpleaños pero tengo la capacidad aeróbica de alguien de 40 y esa es la diferencia. Así que hay muchas formas distintas de medir el envejecimiento biológico. Es simplemente un campo de la ciencia fascinante pero la conclusión es que realmente tenemos un control tremendo sobre ese margen. Eso es genial y nunca es tarde. Los primeros estudios que salieron decían bueno, si comienzas a los 20 años y haces X, Y y Z para los 50 años obtendrás todos estos beneficios y es como sí, eso está bien pero deberías habermelo dicho hace 30 años, ¿no? Pero luego descubrieron espera un momento lo más reciente que se ha hecho incluso en personas de 80 años literalmente todavía quedan años disponibles años saludables que aún se pueden aprovechar solo con cambios simples y básicos en el estilo de vida. Así que esas pocas cosas que mencioné antes no ser obeso no fumar hacer ejercicio aeróbico regularmente y consumir más frutas y verduras pueden durante los próximos 4 años si tienes entre 45 y 64 años disminuir tu riesgo de mortalidad por todas las causas en un 40% o sea tu riesgo de morir por cualquier cosa durante los próximos 4 años. Para 2028 querrás reducir tu riesgo en un 40% solo haz estas 4 cosas tenemos gran poder aunque podría ser atropellado por un bus a pesar de ello usa siempre cinturón de seguridad y alarmas de humo verdad pero en términos de cuál es la causa más común de muerte en realidad tenemos mucho control y desafortunadamente no escuchamos ese mensaje a menudo. ¿Cuáles son las 4 cosas principales? Está bien entonces no fumar evitar la obesidad ejercitarse regularmente lo que se traduce en aproximadamente 22 minutos al día siendo este el punto de corte y 5 raciones diarias de frutas y verduras como mínimo correcto así que no es mucho y no estamos hablando de eliminar la carne no se trata de cambios dramáticos no es todo o nada solo como estos aspectos realmente centrales como que sí hemos escuchado sobre 5 frutas al día pero es como wow eso marca una gran diferencia ahora quieres ir más allá y ajustar aún más sí todos hemos dicho que hay ciertas frutas y verduras que son incluso mejores que otras pero no nos perdamos en los detalles hagamos las cosas sencillas que nos llevarán la mayor parte del camino vaya esto es fascinante Michael estoy muy agradecido por tu entusiasmo y pasión así como por tu sabiduría y conocimiento un par de preguntas finales algo que pregunto siempre al concluir nuestras pláticas son las tres verdades así que me gustaría que imaginaras un escenario hipotético puedes vivir todo el tiempo que desees puedes continuar escribiendo todos los libros y hablar 200 veces al año como haces muchas veces para difundir este mensaje y experimentar la vida como tú quieras todos tus sueños se hacen realidad pero es el último día para ti muy en el futuro y en este escenario hipotético en tu último día tienes que llevarte todo tu trabajo contigo nadie tendrá acceso a este libro esta conversación ni nada de lo que hayas escrito o de lo que hayas hecho alguna vez ahí me matas se ha ido a otro lugar de acuerdo antes de morir puedes dejar tres lecciones o verdades sobre cualquier aspecto de tu vida o creencias tres lecciones tres verdades puede ser algo sobre tu trabajo o vida personal puede ser sobre cualquier cosa que creas que quieres dejar ¿qué quisieras que el mundo recuerde de ti? definitivamente es una verdad absoluta e irrefutable para mí siempre es difícil dar consejos a otras personas ¿no es verdad? obviamente sí pero lo que realmente ha sido una constante verdad en mi vida es a lo que he dedicado todo mi tiempo y mi existencia esta causa de reducir el sufrimiento innecesario en el mundo es lo que me ha dado tener esa motivación esa visión esa verdad fundamental en mi vida así ha sido como todo ha ocurrido así que incluso si todos mis buenos actos resultaran en vano me habría beneficiado de todas formas al despertar cada día y tener el poder de mirarme al espejo y decir con convicción hay tantas cosas horribles pasando en el mundo pero yo hice mi parte y ese sería el mensaje que me doy a mí mismo si tú puedes organizar tu vida para no solo hacer lo que eres bueno y te gusta sino para hacer algo verdaderamente significativo por los demás y para mirar más allá de ti mismo deberías hacerlo si puedes mira hay demasiadas personas luchando incluso con lo más básico tienes que entender yo tuve la capacidad privilegiada bastante rara de poder mirar más allá simplemente porque tenía mis necesidades básicas ya cubiertas así que esa sería definitivamente una de las verdades es incorporar algún tipo de actos desinteresados mira y eso podría ser filantropía no quiero decir no tiene que significar dedicar tu carrera a eso claro pero como donar el diezmo o sea el 10% para algo particular podríamos hacer tanto con mosquiteros para la malaria y cosas así literalmente podrías salvar vidas por cantidades pequeñas de dinero ¿verdad? si realmente salvaras la vida de alguien si entraras a un edificio en llamas y sacaras a un niño sería el día más grande de tu vida recordarías eso eso sería como tu mayor logro nunca lo olvidarías la vida habría valido la pena ¿verdad? puedes hacer eso con un cheque porque ya tenemos un sistema para enviar dinero a cualquier parte del mundo a quienes realmente lo necesitan contamos con enfermedades prevenibles y una pobreza tremenda que puede ser aliviada es asombroso poseemos un increíble poder nunca antes visto en nuestra especie para ayudar obviamente tendemos a auxiliar a la gente que nos rodea personas cercanas a nosotros vemos algo y queremos alcanzar algo de valor local entiendo completamente ese pensamiento pero la pobreza aquí no se compara con la pobreza en algunos distintos lugares del mundo y tu dólar puede rendir mucho más y eso es otra cosa importante que realmente he aprendido es que tú puedes ser ese héroe increíble que realmente puede salvar la vida de alguien increíble no importa lo que hagas en tu vida aportando un poco realmente tenemos un gran control sé que no nos gusta pensar en estas cosas terribles pero sabes cómo evitarlo es realmente hacer algo no queremos pensar en ello por la culpa que sentimos y así no la sientes cuando te integras solución en acción sí estoy tomando cartas en el asunto de hecho estoy ayudando y aunque podría ayudar más y no estoy ayudando todo lo que podría mira estoy ayudando más que digamos el 90% de las personas incluso dando el 10% ¿cuántas personas realmente donan el 10% de sus ingresos? cierto especialmente aquellas personas que ni siquiera notarían ese 10% al final del día así que el hecho de que realmente haya esta hermosa cultura de donar en esta sociedad en esta cultura acabo de regresar de Europa y allí realmente no existe esa cosa de donar a organizaciones sin fines de lucro simplemente no hay esa clase de mentalidad como que los multimillonarios se guardan todo el dinero mientras que aquí los multimillonarios están haciendo estos proyectos masivos y sé que nos encanta odiar respecto al multimillonario que aún les guarda rencor sé que les tenemos bronca pero en realidad hacen algunas cosas buenas que podrían hacer y deberíamos aplaudirles cuando lo hagan y no solo decir deberías dar más exactamente oh sí bueno y deberían hacerlo pero por supuesto bien entonces ese es tu primero está bien entonces primero vivir de acuerdo a tus valores la segunda manera queremos diferenciar eso para actuar realmente en base a esos valores incluso si no es en una carrera puedes hacerlo con dinero con recursos otro verdad central tercera verdad ¿podrías darme una? la verdad que en toda esa forma de pensar tan ajena y extranjera a este mundo necesitas absolutamente conservar un lugar especial para el amor en particular el amor propio y no solo amor propio sino también procurar rodear a tu gente y rodearte a ti mismo con amor y positividad y nosotros los seres sociales simplemente evolucionamos para poder tener y mantener esa conexión emocional y aunque sea un adicto inconfeso al trabajo y siempre quiera ir más allá me he dado cuenta de ello demasiado tarde en la vida me temo de verdad es importante asegurarte de estar bien tú mismo física y mentalmente antes de ayudar a los demás y no es porque seas egoísta es simplemente porque no puedes ayudar a los demás si no te estás cuidando a ti mismo es la pura realidad y realmente cultivar amor en tu propia vida vaya es algo que desearía haber enfatizado mucho más antes y casi parece egoísta para mí ¿cierto? es como ¿a qué te refieres exactamente? pero hay tantas personas allá afuera a quienes podría estar ayudando ¿verdad? debería invertir todas mis energías en una persona o en varias parece casi como que bueno por supuesto que quiero ayudar porque estoy cerca de ellos pero a veces se siente como si fuera profundamente injusto pero la verdadera sabiduría que aprendí después la verdad sinceramente impactante que le transmitiría a mi yo más joven sería realmente que eso tiene que ser una absoluta prioridad vaya porque eso es absolutamente cierto gran parte de eso desde una profunda perspectiva de toda la vida es la gratificante sensación del trabajo que he realizado pero en cuanto a la felicidad diaria literalmente es como como te estás sintiendo ahora mismo en el día a día esencialmente son las relaciones amorosas en nuestra vida esas son grandes y hermosas verdades ¿tienes amor en tu vida? desafortunadamente no tengo suficiente amor en mi vida ¿qué acción tomarás este año? sí bueno sí cultiva más amor soy una persona difícil de amar simplemente porque soy muy dueño de mi tiempo e inmensamente independiente a menudo descuido mucho mis relaciones con mis queridos amigos y familiares por mucho que los quiera porque es como si el mundo se estuviera quemando puedo hacer algo al respecto y me siento yo mismo y cuánto más único es mi puesto para ayudar como antes recordando cuando era niño y estaba enviando cartas masivamente para impulsar campañas locales para personas sin hogar ¿verdad? pero si yo no lo hacía alguien más podría posiblemente venir a hacerlo pero cuanto más pienso en eso reflexiono que bueno si no hago algo especializado es como que bueno si no lo hago no es como si alguien más fuera a entrar en acción y efectivamente hacerlo y entonces siento este peso adicional de tener que hacerlo hablando con ella esta es tu tercera verdad si tuvieras tres cosas que hacer en el mundo sé que en esta próxima gira de conferencias voy a tener la oportunidad de conocer a mucha gente y espero sinceramente encontrar al amor de mi vida en el camino estás estableciendo esa intención estoy compartiendo esa intención con el mundo está bien genial está bien ahí tienes puedes hacerlo con amigos y familia también puedo ser más consciente ¿verdad? es cierto es cierto cuando nos obsesionamos con nuestra misión es difícil recordar enviar un mensaje o hacer una llamada absolutamente entiendo ese sentimiento te amo mamá bien llámala ¿verdad? así es quiero agradecerte Michael por tu compromiso y misión tu afán por realizar un gran trabajo buscando la mejor investigación y presentándola de forma comprensible además de compartir tus hallazgos para que con suerte llevemos vidas más saludables largas y mejores disfrutando del amor y la conexión con quienes nos rodean y quiero agradecerte también por darte cuenta de eso que es algo en lo que puedes trabajar en tu propia vida claro creo que decir la verdad reconocerla y aceptarla es algo muy bueno y por eso tener esa intención este año me emociona espero que para fin de año tú me envíes una foto estaré informando mucho amor en tu vida ya sea una persona amigos o familia simplemente más amor en general te llega una invitación a la boda consigan el libro How Not to Age un enfoque científico para mejorar la salud al envejecer asegúrense de obtener una copia y descubrir más obras excelentes donde podemos seguirte y aprender más acerca de tu trabajo todo mi trabajo está disponible gratis en nutritionfacts.org sin anuncios patrocinios corporativos y es estrictamente no comercial no vendo nada lo publico como un servicio público un trabajo de amor un homenaje a mi abuela eso es hermoso y genial amigo me encanta ¿qué defines como grandeza? vivir de acuerdo con tus valores vivir de manera fiel a tus valores cualesquiera que sean esos valores ya sabes deberías hacer lo correcto pero realmente estás haciendo lo que sabes no estás como siendo convencido de lo contrario no tú sabes lo que está bien y realmente lo estás haciendo en el fondo de tu mente podrías ser un poco solo un poco más fiel a tu yo interior pero realmente lo estás haciendo estás dándolo todo en eso ¿verdad? eso es grandeza es como ser tu propio héroe básicamente y nadie más que tú sabe de lo que eres capaz y la gente podría estar dándote palmadas en la espalda oh dios mío lo hiciste increíble pero ya sabes podrías haber estudiado un poco más no podrías haber hecho esto ahora es esa sensación de que no no yo puse el esfuerzo y lo hice absolutamente mira podría haberlo hecho mejor pero no tengo la capacidad de hacerlo mejor pero hice lo mejor absoluto que pude y mira no importa cuál sea el resultado realmente hiciste lo que se suponía era posible eso es grandeza Michael gracias por venir hoy en día gran parte del estrés que experimentamos de hecho no es algo de lo que tengamos que huir sino que es simplemente una situación social estresante pero tu cuerpo todavía libera esta glucosa para ayudarte a huir si fuese necesario y por eso notas este aumento